La alegría ha llegado a este acuario del Zoo de Chicago. Esta simpática pareja de delfines ha dado a luz a un pequeño delfín. Aquí vemos como el pequeño aún no ha nacido. El parto ha durado dos horas. Este es el momento exacto de su nacimiento. La cría ha nacido en perfecto estado y nada felizmente junto a sus padres de los que no se ha separado ni un segundo. Pero la vida de la cría aún peligra. Los dueños del zoológico han asegurado que los primeros 30 días son los más críticos para estos alegres animales.